La nadadora Lía Thomas perdió la posibilidad de ser la mujer del año. Veamos esta y otras noticias en nuestro resumen de hoy. La oficina de la conferencia eligió a la esgrimista de la Universidad de Colombia, Sylvie Binder, en su lugar. Thomas fue una de las dos atletas nominadas por la Universidad de Pensilvania a mediados de julio. La nominación provocó un gran debate sobre la elegibilidad de la nadadora transgénero en el deporte femenino. Thomas batió récord durante la temporada de natación universitaria de 2021 y se llevó el campeonato de la NCAA. Luego rompió los récords universitarios al comienzo de la temporada de 2022. Thomas nadó para el equipo masculino durante tres temporadas antes de su transición en 2019. Quedan 151 atletas universitarias para el premio de la Mujer del Año, de las cuales el comité de selección elegirá ahora 10 nominadas de cada división y las 30 mejores se anunciarán en octubre. La representante Liz Cheney, vicepresidenta del comité del 6 de enero, dijo lo siguiente cuando habló con Fox News sobre el expresidente Trump y la Guardia Nacional el 6 de enero. Eso es cierto, pero un exfuncionario de Trump dice que esa no es toda la historia. En el momento de la erupción del 6 de enero en el Capitolio, Cash Patel era jefe de gabinete del secretario de Defensa en funciones. Él dijo a The Epoch Times que según la ley, un presidente no puede ordenar el despliegue del ejército dentro de Estados Unidos. El Supremo dice que hay dos cosas que deben suceder. Uno, el presidente de los Estados tiene que autorizar, no ordenar, autorizar el uso de la Guardia Nacional. Una vez que eso ocurra, el paso dos tiene que suceder también antes de que puedan ser desplazados. Y eso es una solicitud del presidente del estado, el gobernador, o en este caso el mayor Bowser, porque es Washington, D.C., o la legislatura federal, que tiene que solicitar a la Guardia Nacional para ser desplazados. Si esas dos cosas no suceden, entonces cualquier desplazamiento de la Guardia Nacional sería literalmente inconstitucional. Patel dice que Trump autorizó el uso de 20 mil elementos de la Guardia Nacional, pero luego dependía de la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, o de la Policía del Capitolio el solicitarlos. El mayor Bowser, en la escritura, en el caso de nuestra propia letra que nos liberamos de ella, sentada al Departamento de Defensa, ha desplazado para desplazar más de los guardias. Añadió que la Policía del Capitolio también rechazó el despliegue de la Guardia Nacional. NTD se puso en contacto con la oficina de la alcaldesa Bowser y la Policía del Capitolio para preguntar por qué no querían desplegar a los guardias. No tuvimos respuesta antes de la emisión. Usted puede escuchar más de lo que Cash Patel tiene que decir viendo el documental La verdadera historia del 6 de enero en Epoctv.com. En medio de una gran ovación en el escenario de la Cumbre América First, el expresidente Donald Trump está de vuelta en Washington, D.C. y la visita de Trump aquí marca su primer regreso a la ciudad desde que dejó el cargo 18 meses atrás. Trump comenzó reflexionando sobre el estado actual del país. Y girando en torno a las elecciones de noviembre. Y eso fue antes de que dedicara un tercio de su discurso de 90 minutos al aumento de la delincuencia. También cita un plan para restaurar la seguridad pública si los republicanos obtienen la mayoría este otoño. Y dice que confía en que continuará bajo el próximo presidente republicano. Y esto ocurre justo unas horas después de que su excompañero de fórmula y su potencial rival para 2024, Mike Pence, hablara también en D.C. el mismo día. Ni Trump ni Pence han confirmado públicamente si se postularán a la presidencia en 2024, pero Trump dice que espera exponer muchos más detalles en las próximas semanas y meses sobre lo que llama la Agenda de América First. Informando desde Washington, D.C., Heidi Stau, NTD Noticias.